Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi, hoy os traemos el coleccionable Star Wars naves y vehículos de planeta de Agostini número 54, droide Tricaza, bueno ya sabéis, precuelas en vena tenemos aquí y esta es la revistilla que viene con esta nave que ya nos dirigimos hacia el final de este coleccionable, recordaros que son 60 entregas, como siempre estas revistillas que acompañan las naves de 12 páginas nos traen información en este caso de esta nave curiosa que pudimos ver y bueno pues vemos como está formada, sus armas y además tenemos más información como de los droides siniestros que pudimos ver en diferentes películas, diferentes series, tenemos en el bombardero de clase, de clase llena y bueno información sobre cositas muy chulas para acompañar a esta nave, que la lectura os acompañe ¡Suscríbete al canal!